¿Qué es la visita de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es la visita de la Comisión de Derechos Humanos? Que se haya generado mucho terror, miedo, zozobra, secuestro, extorsión, desapariciones de personas y esto es a diario todos los santos días. Lo que quisimos aquí con la Comisión de Derechos Humanos es que de una u otra manera más congresistas del país entendieran la realidad del conflicto, entendieran lo que nos pasa a los araucanos. Y también un fuerte llamado que le estamos haciendo al alto comisionado de paz, al doctor Otipatiño, que desafortunadamente no ha entendido que los araucanos necesitamos una mayor presencia institucional, que necesitamos diálogo permanente, que necesitamos que la gente del Departamento Arauca sea escuchada. Los diálogos como se están manejando están mal llevados cuando no se construye, no se escucha la sociedad araucana. Tiene más importancia hoy día contar con un fusil al hombro y ser llamado a negociar que un ciudadano que trabaja todos los días, que de una u otra manera hace su esfuerzo aportando su trabajo, aportando sus impuestos para que de una u otra manera pueda vivir tranquilo en un territorio. Entonces, de verdad, pues a uno le causa gran preocupación que de una forma tan mezquina no se escuche los intereses y las realidades que tienen los araucanos desde la visión de la misma sociedad. Y eso creo que logramos hacer con la visita que logramos traer más de 11 congresistas al Departamento Arauca para que vinieran y nos ayudaran a comprender la dinámica del conflicto que se vive en el Departamento Arauca, porque una cosa es el conflicto en el Chocó, otra cosa es el conflicto que se vive en Cauca, otro es el conflicto que se vive en el norte de Santander y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es muy importante y se llevó a cabo esta importante sesión. Los congresistas hoy hablan distinto de lo que ocurre en el Departamento Arauca, hoy tenemos otros voceros desde la Comisión de Derechos Humanos para ayudar a este propósito que tenemos los congresistas del Departamento Arauca. Entonces, esa es una de las actividades que desarrollamos con varios de los amigos. Yo le agradezco inmensamente al señor gobernador de Arauca, al ingeniero Renzo Martínez por toda la generosidad, la hospitalidad, los alcaldes que asistieron para acompañarnos en esta importante gestión. A las personas que participaron, que de una u otra manera se dieron la tarea de venir a hacer denuncias sobre la situación, que no es fácil porque a muchas de las personas se nos amenaza. Algunos podemos contar con alguna protección, pero hay otros que hicieron denuncia y no cuentan hoy con protección. Y esas personas saltaron a la luz pública, decidieron hacer denuncias y este mensaje se llevó con total ahínco ante el gobierno nacional y se siguen trabajando en esos aspectos. Otra de las actividades que nosotros desarrollamos por estos días fue la participación en la Mesa Departamental de Salud. Logramos que el señor superintendente de Salud viniera al Departamento de Arauca. Esa fue una invitación que se le logró hacer junto a la directora de la Unidad de Salud, la doctora Zuleyma Mendoza, junto al señor gobernador. Logramos que vinieran los interventores principalmente de la nueva EPS y Sanita, que son los principales operadores del sistema de salud del Departamento de Arauca. Y, oh sorpresa, pues con las que nos llevamos nosotros, pues que, la verdad, les soy sincero, la actitud del señor interventor de la nueva EPS, el señor muy desafiante, muy folclórico. Y, oh, pudimos demostrar que sí hay negligencia por parte de ellos, porque al otro día, de haber llevado la Mesa Departamental de Salud, sí pudo pagarles a varias entidades de salud en el Departamento de Arauca, entre eso a la Alcaldía de Arauca. O sea que la plata la tenían represada, los recursos los tienen represados, o sea que le maman gallo a la gente de Arauca. Y si eso es con la Alcaldía y con la gobernación y con los hospitales, ahora imagínese lo que le ocurre a los ciudadanos, a esos ciudadanos de a pie que hoy están esperando una remisión, una autorización de una remisión. ¡Gracias!